Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre, es un verdadero placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, de verdad, por recibirnos allá en su casita, en sus vehículos. Un abrazo bien fuerte a toda nuestra gente del volante que se levanta muy temprano y, bueno, pues desde la mañana anda tras el vehículo, que parece nada, queridos amigos, pero es cansado, ¿eh? Es el estrés, la pierna la traes ahí, a veces dura, ¿no? Porque tienes que acelerar, tienes que frenar, en fin, llega la noche y la verdad, mucha gente termina muy, muy cansada. A todos ustedes un abrazo, siempre hablamos de las amas de casa, allá en casita, que también es un gran, gran trabajo, un gran sacrificio. Bueno, pues allá a ustedes igual, un fuerte abrazo. Les hablo a su amigo el licenciado Juan Pardo de Nativitas, transmitiendo completamente en vivo, en el 95.1 de su FM, en la que buena. Y, bueno, pues también un saludo a todos nuestros amigos de nuestras plataformas sociales, porque estamos también transmitiendo, transmitiendo completamente en vivo. Hoy, queridos amigos, pues de qué vamos a estar platicando. Hoy vamos a platicar de la estrategia en los asuntos, que parece nada, pero es un punto muy, muy importante, porque, pues, es como todo. Yo digo que esto es como una guerra, el ejército. Tratemos de no ir a las guerras. Siempre el tratar de llevarnos bien con los vecinos, con nuestras familias, con nuestra gente que está a nuestro alrededor, la verdad es que nos quita, nos da vida, queridos amigos. Nos da vida, nos da salud, porque qué bonito es que te lleves bien con tus vecinos, o por lo menos, si no es que de abrazo y de beso, obviamente, pues por lo menos de hola, qué tal, buenos días, y hasta ahí nada más, ¿no? Pero qué malo que de repente, pues ya nos estamos peleando y, pues ya empezamos a ver caras, ya llegamos hasta la fiscalía, hasta el ministerio público, hasta juicios, ¿no? No, no, eso sí está muy feo. Fíjense que los corajes, los rencores, no nos da nada bueno en nuestra salud. Yo, a la gente que conozco, la más abuelita, la más longeva, es la gente más tranquila. Es gente que hasta se acerca a usted a ellos y emitan una energía de paz, de tranquilidad, ¿no? Y a veces, fíjense, se pelea uno por centímetros de tierra y, pues, no vale la pena. Bueno, esto de la estrategia, queridos amigos, del tema del día de hoy, como anunciamos, pues tiene que ver precisamente cuando nos van, y a nosotros los abogados, hasta los médicos, contadores, ingenieros, arquitectos, nos van y nos dicen, nos plantean un asunto. Científicamente, le llamamos nosotros planteamiento del problema. Y entonces, mentalmente, inmediatamente, empiezas a pensar cuál es la hipótesis, es decir, cuál es la solución del caso. Y ahorita que hablamos de la tranquilidad, la tranquilidad, queridos amigos, nos llega mucho el respeto al derecho ajeno de la paz. Esta frase tan trillada que nos dicen desde que somos niños, ¿no? Con Benito Juárez, que precisamente eso, ¿no? El derecho, es decir, el respeto a lo demás, a lo que no es tuyo. Si yo encuentro, voy hasta un dulce, un chocolate en la mesa, una moneda de un peso sobre la mesa, en mi familia, no es mía, no la agarro. Si la pared de mi vecino es de mi vecino, fíjense que me han llegado algunos asuntitos, ahorita que recuerdo. Tiene como un mes que me llegó un asunto donde el vecino se agarra de la pared de otra persona. No tiene pared de él, y entonces como quiere techar, quiere poner un coladito, no coladito, quiere poner ahí un techito de teja, de lámina de cartón, ya me acordé. O hasta de lámina, de lámina. Entonces, ranuró la pared del vecino, que no es suya, y ya puso ahí las tablas, la tabla, el tablón, para que ahí se recargue su techo. Entonces, eso, queridos amigos, obviamente nos va a traer problemas, nos va a traer pleitos, porque estoy agarrando algo que no es mío, perdón, y que debo de respetar. Y precisamente ese planteamiento del problema que nos llevan, nosotros vemos la manera de darle la mejor solución, la más corta, la más sencilla y la más económica. Y hablando precisamente del respeto al derecho ajeno de la paz, queridos amigos, precisamente hoy en la mañana fui a hacer una inspección a un terreno, donde me dicen precisamente que esto de la servidumbre es de paso. Si nosotros como titulares de un terreno, dueños de un terreno, propietarios de un terreno, sabemos que hace años o hace meses vendimos una fracción para constituir una servidumbre de paso, o vendí un terreno, ya tengo que saber que, amigos, no es mía. Hayan metido las personas barda o no, hayan construido o no. Si tú estás consciente que ya vendiste, ya vendiste. No te aproveches si es que, pues yo no veo que hayan agarrado el terreno. Lo usen o no, pues tampoco veo que lo hayan usado. Tampoco veo que ya lo hayan delimitado. Es más, tiene años y la persona, pues no lo ha agarrado. Voy y lo agarro de nuevo. Aprovecho que no hicieron escritura, voy y lo tomo. Eso, queridos amigos, evidentemente ante una acción hay una reacción y vaya a tener problemas. Y hoy precisamente fui a hacer una inspección de un terreno que habían vendido hace 20 años, vendió esta persona, que por cierto trabaja en vialidad, ahí no sé si del Estado, creo que algo así, ya después de, les contaré bien el chisme, ¿no? Pero resulta que hace 20 años vendió dos metros de lo largo de su terreno para que hiciera una servilumbre de paso. Y, pues resulta que ahora ya volvió a tomar esa fracción. Ahí, queridos amigos, ¿cuál es la estrategia? Hay varios caminos. Uno, si les pasa eso y estamos en esa postura, tienen dos opciones. Una, denunciar a esta persona que volvió a agarrar un terreno que ya no le correspondía por el delito de despojo. Acuérdense que hay conductas que están prohibidas. Por ejemplo, pegarle a alguien, lastimar a alguien, robarle a alguien, son delitos. Y se castigan con la cárcel. Bueno, el despojo, dice, el que por medio de la violencia, es decir, a través de los golpes, amenazas, con machete, vas y le dices que se salga y que yo me voy a meter a ese terreno porque es mío. Bueno, a través de la violencia o de manera furtiva. Lo furtivo, queridos amigos, consiste en que tú no te das cuenta. Yo aprovecho que no estás por ahí, abro la casa o me meto al terreno y lo invado. O remuevo los límites, los linderos, o ocupo un derecho real, pocas palabras, que no me corresponde. El derecho real es cuando yo ya compré o yo ya vendí, como en este caso, sé de antemano que no es mío y voy y lo agarro. Eso es un despojo, queridos amigos, y en el Estado de Puebla se sanciona de seis meses a dos años de príncipe. Eso puede ser una opción. Pero en el caso de las servidumbres de paso, que ya tienen tiempo además, puedes pedir de manera civil que se reconozca esa servidumbre de paso, que puede ser de hecho o de derecho. ¿Cuáles son las servidumbres de paso de hecho? Aquellas que de por sí ya están, que ya se ocuparon y que a lo mejor no hay un documento notarial que las demuestre. Pero ya existen. Esto es como el concubinato. Dos, una pareja que ya vive, tiene años, tiene hijos, es obvio que es una pareja, aunque no esté casado, pero es una pareja de hecho. Y de derecho cuando están casados. Y las servidumbres de derecho son cuando no solamente existen, pero además hay un documento notarial. Bueno, entonces hay dos caminos. Obvio, en el civil es más caro y es más tardado. Ahí se pueden gastar, no sé, entre 20 y 30 mil pesos por pelear la servidumbre de paso. Y la otra puede ser la cuestión penal. Hay un asunto en el que tengo también una cuestión de la servidumbre, donde el señor va y amenaza a la señora con que si se mete por ahí le va a hacer algo. Ahí, queridos amigos, entra la estrategia. ¿Cuál es el camino más corto para tratar de solucionar el asunto? Obviamente el penal. Pueden denunciar ustedes penalmente a esa persona que los está amenazando con quitarles la servidumbre de paso, con cerrarles el camino. Y por tratarse de un asunto que no es delicado, bueno, pues lo van a mandar a medios alternos. Es decir, nosotros le llamamos justicia alternativa. La posibilidad de que ahí las partes pudieran llegar a un arreglo a través del diálogo y solucionar. El consejo, queridos amigos, en que la estrategia es buscar el camino más corto y tú, cualquiera de los dos lados en donde estés, trata de llegar a un arreglo. Evítate problemas. Porque en una guerra, queridos amigos, todos pierden. Así como en la guerra se muere mucha gente, mucha gente inocente, todo por algunas cabezas duras, bueno, en los problemas, en los juicios, en las denuncias, también se pierde por parte de las dos partes. ¿Por qué? Por el dinero que se invierte, por el tiempo que se invierte. No solamente es ir a contratar al abogado, es que tengo que ir a sesiones, tengo que ir a reuniones, tengo que ir, tengo que pedir permiso en mis trabajos, y a lo mejor llego y tengo cara con mis vecinos. Vale la pena. Entonces, si se hicieron tratos, queridos amigos, lo mejor es respetarlos. ¿Para qué? Para que no lleguemos a tantos problemas. Eso consiste también en la estrategia del asunto. No solamente es decir, ah, pues, en el momento de molestia o enojo, ah, pues, lo voy a demandar y lo voy a meter a la cárcel. Pues sí, sí se puede. Pero todo atrás hay trabajo, inversión, desgaste físico, intelectual, moral, tiempo, etc. Así que, bueno, practiquen con su abogado para ver cuál es la mejor estrategia. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan. Esto es Caso Abierto.